Algo salió mal en la planificación delincuencial y el botín fue defendido por los custodios del blindado que repelieron el ataque con el armamento de dotación, cuentan los testigos. Los desconocidos se movilizaban en al menos dos motocicletas y dos vehículos y cargaban armas largas y cortas. Se escuchó la... necesitamos una ráfaga de metraleta. Fue el balacero en vivo, las balas perdidas, fue bien grave esto. Los disparos pusieron a todos a correr por segundos. El pánico se apoderó de la zona de Carcelén, específicamente del local donde los guardias intentaban alimentar de dinero un cajero automático. Los astutos delincuentes buscaban apoderarse de las fundas repletas de billetes, pero el bono navideño se quedó en poder de los buenos. Tenemos indicios de los antisociales, justamente que van a ser levantados, tenemos indicios técnicos que van a representar valiosa información para la policía investigativa. Los testigos del cruce de balas relataron que unos llevaban gorras, otros capuchas, pero todos cargaban armas. Por lo menos eran diez los asaltantes que rodearon al blindado. Pánico duro, duro, duro. Toda la gente alborotada se metió en el local, están armados, más que los telcos, están armados bien. Las balas perdidas habían alcanzado a un civil y tres guardias de seguridad. Al final de la balacera se reclutaron cuatro personas heridas, quienes fueron auxiliadas por organismos de socorro. Al parecer, uno de los delincuentes fue impactado por un proyectil, pero todos lograron escapar. Uno de ellos, al parecer, está herido de arma de fuego, uno de los delincuentes. Por cual, hemos nosotros, por lo mismo nosotros, ya dispuesto a nivel de Quito, que se verifique en las casas de salud. A vísperas de cerrar el 2019, la delincuencia sigue buscando terminar el año con dinero contaminado con pólvora, pero en esta ocasión se fueron con las manos vacías. En Quito informó Iván Gazamen.